Bueno, estoy así vestido porque hoy estamos en un lugar donde vamos a hacer un videíto que de corazón esperemos que sea bastante viral, un videíto para los panas porque nunca le hacemos video a los panas, siempre le hacemos video a las princesas que me siguen, a las mujeres, pero este videíto es para los panas, entonces nada, lleva público este lugar maravilloso que me lo prestaron para hacer este video, es una boda y este si lleva cámaras, todo este va a estar un poquito más complicado, pero la semana que viene lo estoy soltando, lo que quería mostrarle era cómo yo más o menos dibujo lo de los planos, me da mucha risa porque yo me empiezo a dibujar los cuadros de los planos, como un story, como hacen cualquier, no sé, comercial, grabación, pero yo lo hago así de mal, pues, es nada más para tener la referencia del primer plano, que en obvio está el cura, están los invitados, eso normalmente se dibuja bien, aquí, cerrado, no vi cura, qué desastre, claro, lo hago corriendo porque no me imaginé que lo iba a enseñar, pero me dio risa, cerrado, público, sentado, o sea, hago los tres planos que voy a hacer, este, como se verán, normalmente aquí dibujan cómo va a ser la imagen realmente, y yo dibujé los mismos muñequitos en todo, pero ajá, lo que quería era tener una referencia de lo que iba a hacer, pero mira qué horrible, copié esa mierda, plano cerrado, donde se ve la reacción a los hermanos de novio llorando, cura, mira, en este lugar, me encanta, aquí fue donde se casó mi panita Norki, Batista, bellísimo, este lugar, tiene el salón de fiesta allá adentro, brutal, a mí me encanta, aquí hemos hecho muchísimos eventos, es una vaina grandísima, es como una hacienda, y tiene un salón allá adentro, brutal, y este salón, y aquí adentro, lo que pasa es que ahorita, bueno, lo están acomodando, la novia va a ser Mariale, que Mariale siempre todo, se lleva el chicharrón de todo, y, mira, mira, este salón tan brutal que tiene, aquí hemos hecho unas rumbas, matrimonios, bodas, para el que lo quiera alquilar, aquí le dejo el arroba, que está como a 40 minutos del Doral. Por la temática del video, Mariale va a ser la novia, pero, no se le va a ver la cara, después ustedes entenderán el por qué, solo estamos usando el cuerpo y la caminada de Mariale, después les explicamos, cuando vean el video van a entender. Ustedes cuenten que yo he sido modelo de mano, modelo de cuerpo, o sea, ya me quitaron hasta la cara. Ya sé, que era lo que faltaba. Coño, y el padre de hoy, mi suegro, el único actor que no nos cobra. Tremendo padre, coño, el padre Virrero. Nosotros normalmente ahorita hacemos los videos con el teléfono y ya, porque es el formato que está a tendencia, más orgánico, más sencillo, pero, le dije a los compañeros, no olvidemos, no perdamos esa bonita costumbre de las producciones grandes, aunque sean para minuto, minuto y medio, y decidimos una vez al mes lanzarnos un video y todo esto con producciones altas. El calor está tan duro, este video lo estoy dirigiendo yo con Eric Marquez, el calor está tan duro que tenemos que parar, grabar pedacitos, parar y meter a todas las personas que están participando del video un rato en el aire, tomar agua y volver, por esta huevón. La verdad que el set le quedó lindo, lo decoró la panacarma y le quedó lindísimo, y eso que esto no es una boda, imagínate tú, una boda sencillita y casate así de lindo, huevón, le quedó hermoso, además el lugar está hermoso. Bueno, aquí les digo el arroba por si necesitan que les decore para su boda o una fiesta o algo, está en la Florida. Toda la camisa en Paramá, acabo de marcar otro break porque la verdad el calor está inmamable, o sea, el video no lo puedo grabar completo por la temperatura tan alta que hay. Pero imagínense si yo me estoy muriendo y imagínense Marial que tiene el vestido, ha estado a punto de desmayarse dos veces. Estamos en casa, me quemé un peluche para la segunda parte del video que va a terminar aquí, estamos esperando que caiga la noche, porque para la parte final del video que estamos grabando hoy va a ser de noche, entonces lo vamos a grabar aquí, estamos esperando que caiga la noche, intentamos hacer noche bajando que si las persianas y la vaina y las cortinas y no se dio. Entonces estamos aquí todos esperando para acá, termina este video de irnos a grabar un episodio de la nave podcast que va a estar muy polémico, muy bueno.